Hola, soy Ricardo Sainz de Heredia, de Option Elements, y bienvenidos a esta nueva sección de vídeos sobre el trading de opciones. Aquí tenemos el fin de ampliar un poco más nuestros horizontes en el trading de opciones y aprender un poco cómo podemos operar con ellas. Aquí, todo de la mano de José Luis Cárpatos y Serenity Markets. Antes de seguir, quiero decir que todo lo que se diga en este vídeo no es ninguna recomendación, ni de compra ni de venta, es simplemente formación, propuestas de formación exclusivamente. Dicho esto, lo que vamos a ver aquí hoy es una estrategia en tiempo real. Todos estos vídeos se van a tratar de estrategias en tiempo real, donde vamos a quedar para iniciar la posición como hoy. Seguir la posición en otros vídeos, ajustar las posiciones si hacen falta y finiquitar las posiciones. Entonces, sin más, lo que voy a hacer es compartir la pantalla. En esta pantalla podemos ver el software que estoy utilizando para mostraros un poco la idea que tenemos de la estrategia. Entonces, aquí lo que tengo es un gráfico diario del SP500, el SPX, el índice SPX. Y bueno, como me imagino que ya la mayoría de vosotros sabéis, llevamos muchos días, semanas, meses en un gran lateral. Como dice José Luis mucho en sus vídeos, hasta hace un año más o menos estamos prácticamente en el mismo sitio. Entonces, lo que vamos a intentar hacer con esta nueva estrategia de opciones que vamos a implementar hoy, en tiempo real con vosotros, es intentar aprovechar un poco este movimiento lateral. Al final, con las opciones, hay un sinfín de estrategias que podemos implementar siempre para aprovechar todo tipo de mercados y hay muchas de ellas que son para mercados laterales y hoy vamos a implementar una para poder hacer esto. Entonces, hoy es lunes 15 de mayo, son las 15.52, voy a cambiar aquí la pestaña al gráfico de la posición que yo quiero implementar ahora. Estamos cogiendo unas opciones que vencen en 32 días y a fin de cuentas lo que estamos haciendo es montar una mariposa alcista y montar una mariposa bajista, para los que conocéis ya un poco el tema de las opciones y lo que son las mariposas, ¿ok? Si no las conocéis, tampoco pasa nada. Entonces, para poner esta mariposa alcista aquí arriba, compramos una call algo fuera del dinero, algo por encima donde está el subyacente, el SPX ahora mismo, que en tiempo real está en 4.117, y la compramos en 4.310, casi 200 puntos por encima donde está el mercado ahora mismo. Vendemos dos calls, que las calls son opciones de compra, en el strike 4.330 y luego compramos una más, todavía más fuera del dinero en 4.370. Así tenemos la mariposa aquí alcista, la mariposa bajista, donde nos da amplia zona de beneficios aquí abajo, la mariposa alcista nos da la amplia zona de beneficios aquí arriba, la put la compramos en el 3.920, algo por debajo donde está el mercado ahora mismo, vendemos dos de la 3.900 y compramos una de 3.860, en las puts que son opciones de venta, ¿ok? Esto es la posición en sí, esto es el gráfico con grandes zonas de beneficios aquí abajo y aquí arriba, y también una buena zona de beneficios a nivel lateral, que es lo que pensamos en un momento dado, que va a hacer el SPX en estos días, que nos van a llegar ahora, y luego aquí tenemos el global de las griegas, que tenemos una delta prácticamente cero, ¿ok? Esto quiere decir que realmente no tenemos ninguna preferencia sobre la dirección del mercado, si sube, si baja, nos da igual. La gama también es casi cero, está en menos cero con cero dos, esto también lo que quiere decir es que la sensibilidad nuestra hacia movimientos y movimientos rápidos en el mercado tampoco no nos importa mucho, y aquí algo muy importante que es zeta, zeta es positiva. Cuando tenemos una posición de zeta positiva, quiere decir que estamos realmente haciendo algo que se llama income trading, ¿ok? Income trading, que traducido al español sería más bien algo como generación de ingresos, quiere decir que simplemente con el paso de cada día vamos ingresando algo de dinero, ¿ok? Y por esto lo más seguro es que esta estrategia nos va a ir muy bien en un mercado lateral. Si al final termina de ser lateral, si sube hacia arriba o baja hacia abajo, ya iremos a algún ajuste en la posición pues para ir arreglando eso, ¿no? Pero si no, seguimos como estamos, es income trading y es una operativa dentro del mundo de las opciones que se utiliza mucho. Y luego vega es negativa, menos 40 dólares, y esto lo que quiere decir es que vamos ganando unos 40 dólares por cada punto porcentual que baja la volatilidad implícita, ¿ok? Entonces aquí las griegas, aquí la posición en sí, el gráfico son las 15.55, hoy lunes 15 de mayo de 2023, y vamos a empezar el trade. Entonces, I'm going to commit la posición y ahí está, ya funcionando en tiempo real y perdiendo el slippage. Bueno, aquí lo tenemos en menos 3, porque esto incluye también las comisiones. Así que nada, nos veremos en el siguiente vídeo para hacer un seguimiento de la operativa, o en un momento dado, si hay que hacer un ajuste, lo hacemos el ajuste. Y nada más, de nuevo aquí con José Luis Cárpatos, Serenity Markets. Yo soy Ricardo Sain de Heredia de Option Elements, y un placer compartir estos momentos con vosotros, espero compartir muchos más, y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Feliz trading!